La Fiscalía General del Estado aún espera información complementaria por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el comunicado que emitió con relación a la sucesión presidencial en noviembre del 2019 cuando asumió el mando del país Yanine Áñez. Según el fiscal general Juan Lanchipa, habrían pedido un plazo y ese plazo se cumple esta semana para tener todos los elementos que solicitaron en relación al comunicado y otras actuaciones que han llevado adelante dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional, dijo Lanchipa. Nosotros hemos solicitado a través de un requerimiento una información al Tribunal Constitucional. Ese requerimiento contiene varios puntos, entre ellos está la remisión de la documentación original respecto al comunicado y también otra información. El Tribunal Constitucional nos ha hecho llegar solamente una parte de la información solicitada en los requerimientos y hemos vuelto a reiterar la solicitud para que de esta manera complemente la información solicitada. Y nos han pedido un plazo y ese plazo se cumple hasta esta semana para que podamos tener todos los elementos que hemos solicitado al Tribunal Constitucional en relación al comunicado y las otras actuaciones que han llevado adelante dentro del Tribunal Constitucional. Por el momento no tenemos nada previsto sobre esto. La Comisión de Fiscales ya ha diseñado una estrategia y posteriormente, si es que corresponde, así lo harán. Lanchipa, por otro lado, dijo que la Comisión de Fiscales que investiga el caso golpe de Estado diseñó una estrategia y un cronograma para tomar declaraciones de los implicados en el mismo. ¡Gracias!